Ya, nosotros el 25 de junio, el pueblo formoseño defendió el modelo formoseño. Eso queda aparte. El 22 de octubre tenemos que defender el modelo nacional. El 22 de octubre no es una elección cualquiera. Todo esto que estamos hablando y de estos beneficios, sea cual fuera el candidato, menos el de Unión por la Patria, sacan todos. No nos dejemos engañar. Otra señora que no sabe cómo miércoles presentarse, porque Perón tenía razón. El que sube por la izquierda, se baja por la derecha. Y esa señora subió por la izquierda y bajó, no sé si es por la derecha, yo creo que bajó por la ultraderecha ya porque estar en ese lugar donde está, es ser de la ultraderecha. Sí, salen y dicen, nosotros defendemos los intereses de la provincia, dicen los opositores. ¿Saben por qué? Porque los impuestos como ganancia y como el IVA son impuestos coparticipables. Es cierto que nosotros vamos a recibir menos. Y nosotros vamos a seguir peleando de tal manera que de alguna forma, esa parte que no nos llega, recuperarla. De algún lado vamos a recuperar. A lo mejor tenemos alguna participación en el impuesto país. No sé, buscaremos la forma. Eso ya vamos a hablar con el señor ministro, porque mañana tenemos una reunión con él en Salta, con el ministro y candidato de Unión por la Patria. Así que el día 22 no nos queda opción. Tenemos una sola opción. Es unión por la patria. Todas las medidas que ellos proponen son inconstitucionales. Por eso yo digo que únicamente todas las medidas que dicen y llegan y lo piensan hacer, va a ser una dictadura. No va a ser una democracia. Le regalo a usted los 40 años de democracia si es que llegan cualquiera de esos dos al gobierno. Porque el candidato, el que se hace de loco y que no sé si se hace para mí es, primero y fundamental, imagínense, una persona que dice que odia, odia a sus padres, que para él están muertos, que no sé por qué, excusas banales. Entonces, ¿qué sensibilidad puede sentir esa persona? Primero que dice que no va a sacar la coparticipación porque eso es un robo. Y muchos dicen, no, pero todo eso que dice no va a poder hacer porque tienen que tener los dos tercios de ambas cámaras para reformar la constitución. No, no van a existir ni la Cámara de Diputados ni la Cámara de Senadores. Porque ¿saben qué? Sin darse cuenta, está contando lo que él piensa hacer. Una dictadura que va a ser inédita en la Argentina porque una dictadura que se va a elegir por el voto popular va a llegar a ser una dictadora. ¿Por qué? Pero ¿cómo va a ser estas medidas si el pueblo no va a quedar caliente? Dice que va a ser un ajuste mayor de lo que pide el Fondo Monetario. Dice que va a echar el 50% de los empleados públicos. ¿Saben cuántos empleados hay? Tres millones. O sea que un millón y medio va a quedar en la calle. Un millón y medio. Y eso ustedes creen que van a quedar tranquilos esperando en su casa. No, van a salir a la calle. Yo creo que si la gente sale a la calle en esa cantidad y enfurecida va a haber sangre. Va a haber sangre. ¿Saben qué? En Perú sacaron que las fuerzas de seguridad y del ejército si salen a combatir una manifestación y matan a alguien no es punible de delito. Mamita querida, está pasando en el Perú. O sea que directamente le dan la licencia de matar y en total no es un delito. Bueno, imagínense ustedes lo que nos puede pasar a nosotros. Bueno, esto es lo que defendemos el 22 de octubre. Yo no vengo a decirle, defendamos agarrando una escopeta ni nada, preparado, preparado. ¡No! Así que defendamos con lo único que nosotros tenemos en democracia. Es el voto, el voto popular. Así que a todos le digo, más llamo a poner nuestro voto de Unión por la Patria el 22. Por lo tanto, yo estoy dispuesto a todos.